En Anoeta, su tercera derrota de la presente temporada, un estadio que ya es maldito para el conjunto rojiblanco, puesto que en él ha sido derrotado todas las veces que le ha visitado. Los hombres de Antic notaron en exceso las bajas de Kiko y sobre todo del argentino Diego Pablo Simeone. Y además no fue precisamente favorecido por el arbitraje de Mejuto González y sus jueces de línea, que aquí se equivocaron en la señalización de ese fuera de juego a José Luis Pérez Caminero. No iba a ser el partido del Atlético de Madrid, como bien demostraba Molina, en ese erróneo despeje que no pudo aprovechar posteriormente el estonio Valeri Carpín. Antic se decidió finalmente por Biagini como sustituto de Simeone. El jovencísimo delantero argentino jugaba por primera vez de titular con la camiseta rojiblanca en el campeonato de liga. Ahí combinó con Pénez que forzó el primer córner del partido. Pantic volvió a estar muy desacertado en el lanzamiento de faltas. En esa estrelló el balón en el cuerpo de su compañero José Luis Pérez Caminero. Y nuevo error de los auxiliares de Mejuto González. Tras el envío de Solo Zabal se indica fuera de juego inexistente de Leonardo Biagini. Al Atlético no le salió ni siquiera ninguna jugada ensayada, como esta desde la esquina, que lanza Vizcaíno y no puede completar Delfi Gelli. Para desesperación de Rado Mirantic. Y al cuarto de hora, López juega para Leo Biagini, cuyo centro con muchísima rosca lo atrapa con seguridad Alberto. Y poco después, el Atlético protestó esta posible mano del lateral internacional Aranzábal. Jugaba mejor, pese a todo, la Real de Javo Irureta, que aquí va a combinar una buena jugada. Centra Karpin y taconazo de Óscar de Paula, que fue sin duda el jugador más destacado del partido. Intentó responder el Atlético de Madrid, falta que lanzacá Minero, sale mal Alberto y peina la pelota fuera por muy poco Leo Biagini. Llegó en contadísimas ocasiones y casi siempre a balón parado el equipo de Rado Mirantic. Todo lo contrario ocurría con la Real, juega de Paula, para Luis Pérez, le cierra bien los huecos Santi, retrasa de nuevo para de Paula, cuyo centro acaba en las manos de José Francisco Molina. Y aquí va a demostrar que no era el día rojiblanco. Y a continuación, minuto 29, la jugada más polémica del partido. Vizcaíno para López y el gol del rojiblanco lo anula Mejuto González. Que además mostró la cartulina amarilla al reconvertido centrocampista del Atlético de Madrid. La primera que ve en el presente campeonato. No había fuera de juego como se ve en la repetición y lo que síndico Mejuto González es mano. Una acción que fue muy protestada por Rado Mirantic y que provocó su enfado. Y del tremendo enfado del serbio, al gol de la Real Sociedad en este balón que pierde en el centro del campo Milinko Pantic. Juega Carpin, muy bien para Óscar de Paula, cae Luis Pérez y desde la frontal, el exjugador del Badajoz, consigue un gran zurdazo que bate a José Francisco Molina. A los 34 minutos de la primera parte se adelantaba la Real Sociedad en el marcador. Es el sexto gol del jovencísimo delantero Donostiarra. En el primer disparo del conjunto de Jabo y Rureta en todo el partido. El segundo iba a ser de Carpin, tras un maravilloso control con la espuela. Como ven, en el reloj a los 42 minutos. Y para terminar esta primera parte, ese detalle técnico de Santi, que tuvo muchos problemas siempre, tanto con Luis Pérez como con Óscar de Paula. Tras el descanso, Antic ordenó la primera sustitución. Pirri entró en el terreno de juego en lugar de Juanma López. Aunque quien seguía creando peligro era el equipo local. Aquí Solozabal se anticipa a Luis Pérez. Solozabal que completó un gran partido en defensa. En el córner posterior, Picabea cabecea muy alto. Javier Clemente estuvo presenciando el partido desde el palco y tomando buena nota de ambos equipos. El nuevo disparo de Donostiarra de falta, pero Molina atrapó con seguridad el lanzamiento de Uriah. Segunda sustitución en el Atlético, Roberto Fresnedoso sustituye a Juan Vizcaíno. Y poco después, la jugada que origina la lesión de Toni. Y se produjo un fuerte esguince de tobillo en su pie derecho. Ahí lo vemos. Aguantó incluso 10 minutos sobre el terreno de juego. No era el partido del Atlético. Y las combinaciones incluso valían para Conrado Mirantic. ¡Sale, sale! El Atlético abusó muchísimo de los balones aéreos. Y en esa faceta del juego Roberto estuvo muy seguro. Aunque sin duda alguna la mejor ocasión para haber empatado fue esta de Lugo Pérez. En el minuto 18. La falta que lanzó Pirri. La dejada con la cabeza de Caminero. Y el búlgaro con toda la portería para él. Lanza muy alto. Aunque las mejores ocasiones eran guipuzcoanas. Sobre todo tras este jugadón de Luis Pérez. Combina con Javier Gracia. Que no puede hacer lo propio con Valery Carpin. Con una gran ayuda defensiva de Santiago Deina. Y no pudo aguantar más Toni que fue sustituido por Tomás a los 22 minutos. Siempre a la contra y con muchos espacios por delante sorprendió la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Aquí quien impide el remate de Jika Craioveanu es Tomás. Se aburría Clemente en el palco. Y se enfadaba muchísimo la banda Rado Mirantic. Y a la media hora nueva acción ofensiva del equipo de Irureta. Palón colgado al área. Y tras los rechaces va a disparar Andoni Imad muy alto. Nuevo error defensivo. Ahora de Santi. Juega Carpin para Imad. Craioveanu para Luis Pérez. Y de nuevo se anticipa la ayuda defensiva a Roberto Solozabal. Una jugada que no iba a acabar aquí. Puesto que tras pasar por Pirri Caminero va a enviar un gran balón a Roberto. Que no controla bien ahí. No puede tampoco con Uriah. Y la pierna izquierda de Alberto evita lo que hubiera sido el empate a uno. El de hoy ha sido el cuarto partido que el Atlético de Madrid ha dejado de marcar en el presente campeonato. Los anteriores en Sevilla, en el Bernabéu y en casa frente al Rayo Vallecano. Y otra jugada polémica protestada por el público local. Esa caída de Carpin ante Roberto Solozabal. Tampoco indicó nada Mejuto González. La velocidad de Luis Pérez desbordó continuamente. A la defensa colchonera. Aquí dobla Carpin. Pero su lanzamiento se marcha desviado. Y para finalizar, dos ocasiones del Atlético para haber empatado. Esta primera de Pirri tras el larguísimo saque de banda de Tomás. A los 39 minutos. Y a los 41 va a centrar Milinko Pantic. Y sobre la marcha cabecea desviado Luboslav Penev. Y Antic, que acabó, como vemos, muy enfadado el partido. Dos minutos y medio, añadió Mejuto González. Y el Atlético de Madrid perdió seis jornadas después. Su última derrota había sido el 3 de diciembre del pasado año en Sevilla 2-1. En el estadio Benito Villamarín. Y ve como su ventaja con los perseguidores está reducida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.